Hola familia, miren, saqué recién a la mamá del grupo para que nos empecemos a organizar para el cumpleaños de este fin de semana Qué bueno, pero ojalá esta vez se pongan todos, porque el año pasado más el lío para que pagaran Bien, bien desubicado que hubieran sacado a la mamita del grupo, ella se va a preocupar, no va a saber qué pasa Como tan poco ocurrente no haber hecho otro grupo Puta, no empiecen con su guay de invento, ustedes saben que yo estoy sin pega, así que no me vengan a guayar, yo veo con qué llego ese día Ay, Jorjito, una vez más tirando para la cola, nunca podemos contar contigo, ¿por qué no te sales del grupo mejor, lindo? Ojalá que la verte este año no arrase con todo, porque la última vez no fue capaz de dejarle nada a mi mamita, se llevó todo lo que sobró Oigan chiquilla, yo puedo hacer la torta y por último ponemos unos 3.000 pesos por persona y con eso nos alcanza para el pancito y un poco de cecina No, atroz, atroz, no puedo escuchar eso, ¿cómo pueden ser tan miserables con mi madre? 30, 40 mil pesos yo creo que es una cuota razonable para comprar unas cosas de cóctel y poder ir al jumbo y traer una torta de la pastelería Manhattan O sea, ella es la mujer que nos dio la vida ¿Qué? ¿Vos te pegaste en la cabeza? ¿A dónde la viste sacante? ¡Oh, que tu marido te mantiene! No, 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 yo voy a ir ahí al persa y le compro un chaleco nomás No, yo veré Oye, y pasando a otro tema, ¿quién escuchó que mi papá quería entregar la herencia en vida? Oye, si va la pareja del Manuel, yo no participo en nada, con esa cagüenera ni amiza El burro hablando de orejas, te recuerdo, linda, que para el cumpleaños pasado te destapaste pelando Y otra cosa, linda, todavía no pagas lo del cumpleaños pasado Ernesto, lo único que te voy a pedir, por favor no le estés dando trago a mi papá Y tú, por favor, mírate con el trago, no te estés pasando, mira que el año pasado hiciste el tremendo show ¿Saben qué más? Mejor cada uno llegue con lo que puede a la hora que puede Porque esto se transforma en puro cagüen ¿Y por qué no se han un rato alargar la cresta? ¿Cómo me salgo esta peda? Tú ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta qué frases me faltaron Pablo Pena, Tik Tok Lo nuevo. Gracias.